Y el ahora ex jefe de policía escolar del distrito escolar de Gualde, Pete Arredondo, quien fue despedido anoche, está pidiendo que le regrese su empleo y le paguen lo atrasado. Pero déjeme contar a alguien. Ayer le dimos a conocer que el distrito escolar independiente de Gualde, aquí en Texas, votó a favor de despedir a Pete Arredondo como jefe de policía escolar de ese distrito. Él estuvo en licencia administrativa desde junio sin goce de sueldo. Arredondo no estuvo presente en la junta porque dijo temía por su vida al haber recibido amenazas. Sin embargo, sus abogados dieron una respuesta pública de 17 páginas en donde, entre otras cosas, señalan que el principal responsable de la tragedia es el tirador. También dijo que al darse cuenta de que las balas atravesaban las paredes, trató de salvar a la mayor parte de las personas. Y afirmó que jamás se puso como líder del operativo. Y por último, pide que sea restaurado como jefe de policía escolar y que le paguen todos los sueldos atrasados. Y al momento de darse a conocer el despido de Arredondo durante la junta de anoche, los familiares de las víctimas aplaudieron la noticia. No obstante, muchos consideran que esto solo es un primer paso y esperan que más autoridades involucradas en el fallido operativo sean también despedidas. Incluso algunos piden cárcel para ellos. O sea, se la pongo así. De alguna forma están exigiendo que Pita Arredondo no sea utilizado como el único, como un tipo de chivo expiatorio. Que él responda por sus fallos y sus errores, pero que hay otros más involucrados en el mal manejo, pésimo manejo de esta masacre. Edgar Muñoz no tiene el reporte. Estos son los tenis que usamos, estos son los que ella usaba el día que el señor le quitó la vida. Desde la muerte de la niña Maité Rodríguez, una de las víctimas de la masacre en Ubalde, su abuelita duerme con sus famosos tenis verdes para aliviar la terrible ausencia de su nieta. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto inocente? ¿Por qué tanto niño en este momento no está en sus hogares? ¿Por qué? A tres meses de la tragedia y todavía con el dolor, algunos familiares consideran que la destitución de Pita Arredondo como jefe de la policía escolar no es suficiente. Para mí, yo digo que él debe pagar tiempo en prisión. Pita Arredondo en un comunicado asegura que fue valiente y salvó más vidas a pesar que lo culpan del operativo fallido. El abuelito de la niña Emery lo responsabiliza, pero también a más policías y al superintendente del distrito escolar por el caos. No, más él, también los que están más arriba de él, porque no todo fue culpa de él, fue también de los otros, que se están echando la culpa todos unos al otro. Los padres de las víctimas exigen acciones. De la manera tan cruel que se nos fueron estos niños, y no solo Maite, sino todos los niños, todas estas familias que están quebrantadas, que hoy se encuentran tristes. En Ubalde, la Escuela Católica Sagrado Corazón reinició clases a prueba de balas, con mallas blindadas en puertas y ventanas. Ahí se inscribieron 80 estudiantes de la Primera Robe, entre ellos, Noah Orona, quien recibió un disparo en la espalda el día del tiroteo. Dios le dio la vida, Dios le dio la chance, porque tiene planes muy grandes para él. Este sábado en Austin, los padres de las víctimas, entre ellos, los papás de Maite Rodríguez, van a participar en una marcha para exigir al gobernador, a los legisladores, aumente la edad mínima a 21 años, para que una persona pueda comprar un rifle AR-15, como el que utilizó el tirador el día de la masacre. Desde Ubalde, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.